Lavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Y me siento como un cobarde Mi corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada Mi piel Si me das toda tu vida Yo te la doy también Y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Y que no hay más amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tu me quieres pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me puedes matar No me dejes tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada así te quiere más Y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Y que no hay más amor porque mi corazón morirá por ti Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y el recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue llena Conversamos le dije su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Un cigarro me pidió aquel hombre ¡Pertinero! Otra copa no sirve Y a los hilos me dijo llorando Y es la misma que estuve esperando Y a los hilos me dijo Y es el de mis vederos El que válvaro es Pues que no Conversamos le dije su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Y a los hilos me dijo llorando, es la misma que estuve esperando No te vuelvas a cruzar en mi camino, me das pena y lastima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo, que cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú, ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses No me vengas a decir que tú me quieres, mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mi que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria, y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te juro que te tengo que olvidar No me vengas a decir que tú me quieres, mentirosa, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mi que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria, y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te juro que te tengo que olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de quererte a de veras, ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencie a la muerte, ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Ahí va, compa, Alfredo El día que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morirme en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape Por creer mis dobles que ananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Ven a mis brazos, prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Y si algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Y eres pagada Porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida Eres mi vida y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Eres pagada Porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Y si algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está mi querer Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras No sé si tú también No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Música Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero los de tu casa se oponen Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro Para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Música Tuve una gran depresión Por eso estaba muy triste Había una desilusión Música Me encontré una mujer bella Que llegó a revivir en mí Una nueva ilusión Música Ella es tan bella, tan bella Que cuando a mí se me acerca Quita mi corazón Música Te quiero y te amo preciosa Por eso hoy vengo a decirte Aquí en mi humilde canción Música Ya tengo celos del viento Porque acaricia tu pelo Y penetra en tu corazón Música Ya tengo celos del agua Porque resbala en tu cuerpo Y hasta del mismo jabón Música Quisiera ser yo tu almohada Para saber lo que sueñas Cuando duermes Cuando duermes corazón Música La sabana que te abraza Hasta el colchón de tu cama También quisiera ser yo Música Tengo sueños atrevidos Todos somos abusivos Todos somos abusivos Porque hay derroche de amor Música Las partes de nuestros cuerpos Lloraron Era mentira Por sueños de tentación Música Ya tengo celos del viento Porque acaricia tu pelo Y penetra en tu corazón Música Ya tengo celos del agua Porque resbala en tu cuerpo Y me voy a estar del mismo jabón Música Todo me gusta de ti Para mí Para mí tú eres perfecta Nadie que es igual a tu belleza Me gustan de los pies a la cabeza Me gusta todo de ti No hay nada que me disguste Me gusta tu forma de caminar Ni ese cuerpo que tanto presumes No me gusta tu belleza natural Y que tu amor por mí no existe en dudas No me gusta tu manera de vestir Pero más me gusta verte desnuda Música Música Y es que tienes las perfectas cualidades Y es así que te clavaste En el fondo de mi corazón Me fascina que no haya limitaciones Y que inventes posiciones Cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques y me beses Y es que solamente tú Haces que aumente mi palpitación Las virtudes tú las tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tú no hay dos Música Me gusta tu manera de vestir Música Pero más me gusta verte desnuda Música Y es que tienes las perfectas cualidades Y es así que te clavaste En el fondo de mi corazón Me fascina que no haya limitaciones Y que inventes posiciones Cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques y me beses Música Y es que solamente tú Haces que aumente mi palpitación Las virtudes tú las tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tú no hay dos Las virtudes tú las tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tú no hay dos Música Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Música Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Ni tengo alma Te robó Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Música Puede ser Puede ser por tu carácter O mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Música Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo No soy tu prisionero Ni tengo alma Te robó Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Pero yo No soy tu prisionero Ni tengo alma Te robó Es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Música Música Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Tengo sed de caricias Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseñan la vida Que me quieras y amas En la historia En la historia de siempre Un amor que se fue Y lo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás En la historia de siempre Un amor que se fue Un amor que se fue Un amor que se fue Y lo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas Si tú me dejaras ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Amorcito de mi vida Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo No podría soportarlo Si naciste Si naciste mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenara Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Por eso tengo miedo Que tú de mí Te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo No podría soportarlo No puedo No puedo No puedo No voy No voy Hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Pues creo indispensable, confiarle algunas cosas No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar, del modo más amable Pues creo indispensable, confiarle algunas cosas No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Estando moliendo caña En su ranchito querido, buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Un venador lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan las trancas Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su caballo Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Un corredor Un corredor Un corredor una canción Afinó Afinen sus instrumentos Para empezar a tomar Con su conjunto norteño Va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Música Cada que la veo, que de amor le quiero hablar, siento un cosquilleo, no me puedo controlar No se ha dado cuenta, que la quiero conquistar, que me vuelve loco, que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza, casi pierdo la razón, día y noche pienso en ella, me ha flechado el corazón No es que sea muy bonita, pero tiene un no sé qué, no sé si sea su boquita, tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre, aún no lo puedo creer, solo sé que al verla me hace estremecer No se ha dado cuenta, que la quiero conquistar, que me vuelve loco, que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza, casi pierdo la razón, día y noche pienso en ella, me ha flechado el corazón No es que sea muy bonita, pero tiene un no sé qué, no sé si sea su boquita, tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre, aún no lo puedo creer, solo sé que al verla me hace estremecer Casi pierdo la cabeza, casi pierdo la razón, día y noche pienso en ella, me ha flechado el corazón No es que sea muy bonita, pero tiene un no sé qué, no sé si sea su boquita, tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre, aún no lo puedo creer, solo sé que al verla me hace estremecer ¡Suscríbete al canal!